Juana, alias La Peque, nació en Hidalgo, México, y su vida estuvo marcada por la rebeldía y las adicciones desde temprana edad. Durante la guerra contra el narcotráfico, se unió al Cártel de los Zetas, una peligrosa organización criminal en América Latina. Antes de eso, trabajó en diversos oficios precarios como cocinera, mesera y sexoservidora. A medida que Juana se involucraba con los Zetas, su papel evolucionó desde ser una simple halcona, encargada de reportar operativos militares y policiales a la organización, hasta convertirse en una participante activa en actividades delictivas. Su conexión con el líder del cártel, Heriberto Lascano Lascano, amplió su influencia en el estado de Hidalgo. La historia de Juana se remonta a 2008, cuando los hombres del cártel la reclutaron mientras trabajaba en un bar. Pronto se vio envuelta en fiestas y recibió regalos generosos, incluyendo drogas. En noviembre de 2010, fue reclutada oficialmente y comenzó a recibir instrucciones y pagos por su trabajo como informante. Sin embargo, su participación delictiva llegó a su fin cuando fue arrestada durante un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los Zetas. Uno de los jóvenes presentes en la casa de seguridad la incriminó, lo que resultó en su encarcelamiento en un centro de reclusión en Baja California. Aunque surgieron rumores perturbadores sobre Juana, como su supuesta participación en ejecuciones y actos sádicos, no se han confirmado completamente. La historia de Juana destaca las consecuencias devastadoras de su relación con los Zetas durante la época turbulenta de la guerra contra el narcotráfico en México.